Cordial saludo, mi nombre es Joiner Carvajal González, estudiante del programa de Ingeniería Industrial y en este caso vamos a sustentar el tema que se está trabajando en las actividades de este corte que es áreas de conocimiento y grupo de procesos para los proyectos. Dentro de los cuales podemos encontrar algunos procesos y áreas de conocimiento de dirección de proyectos encontramos procesos de inicio, también vamos a ver el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y control y posteriormente el cierre. Vamos a ahondar sobre cada uno de ellos para conocer cómo se ejecuta cada uno. Iniciamos con el proceso de inicio. Como su palabra lo indica, es el primer proceso que se realiza donde se establecen las ideas, se establece la fase de algún proyecto existente, se establece el alcance inicial que se puede tener con este proyecto y qué es lo que se va a comenzar a trabajar. Entonces aquí se establecen todo este tipo de actividades para el proceso de inicio. El proceso de planificación. El proceso de planificación es donde se plantea antes de iniciar o de comenzar el proyecto es decir, todas las ideas, todos los planteamientos, todas las propuestas, la forma en cómo se va a hacer, las metodologías que se van a utilizar para su ejecución y posteriormente toda su planificación para el desarrollo del mismo. Esta es una etapa fundamental, el tema de la planificación. Proseguimos al proceso de ejecución. Posteriormente a desarrollar las actividades previas, se hace a referencia a todas aquellas tareas previstas en la planificación de este. Es un proceso que permite conseguir los objetivos propuestos al mismo. Es el plan de ejecución que se va a realizar en el proyecto. O sea, es el desarrollo de todas esas actividades que inicialmente se plantearon, tal vez los objetivos que se plantearon dentro del proyecto, el alcance que inicialmente se tenía dentro del proceso del proyecto. Entonces, este también es un papel fundamental porque es donde vamos a plasmar realmente todo lo que inicialmente habíamos planificado. Aquí ya más en materia, más en desarrollo de cada punto, en ir cumpliendo cada programa, ir cumpliendo la planificación, ir cumpliendo la programación de tiempo. Entonces, es básico esta ejecución. Y tenemos el proceso de seguimiento y control. En esta parte, se establece el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para tener una comprobación correcta de la ejecución del proyecto que se está realizando. En este caso, se plantean las actividades ya previamente establecidas y se hace un seguimiento, se hace un control de que estas se estén cumpliendo de acuerdo al cronograma de trabajo que inicialmente se había planteado. Por último, tenemos el proceso de cierre. En este proceso, vamos a encontrar que son aquellas actividades que son realizadas con el fin de finalizar todas las actividades de Málaga La Redundancia a través de todos los grupos de proceso de la dirección de proyectos. Aquí es muy importante porque se va a tener, vamos a encontrar la forma para completar la forma más correcta, acorde para cerrar el proyecto. Es en ese momento cuando se entrega el bien del servicio y después de su desarrollo se concreta que dicho proyecto llegue a su final. Esta es una etapa de cierre que finalmente nos va a permitir consolidar todas estas etapas y que el proyecto tenga una finalidad y que pueda constatarse que por medio de la dirección de proyectos este llegó a su final y se cumplió con el objetivo previsto y previamente planteado. Muchas gracias.